¡Suscríbete! 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 Pero bueno, cuando nos lo digan, no lo dirán No, lo importante es que al menos si lo sincronizamos Tenemos esa Master Ball asegurada Pero bueno, no solo esa noticia de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Sino que os quería aprovechar que también el primer minijuego global También se ha anunciado para Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol Como ya sabéis, se dejaron de hacer los minijuegos Que ya se hicieron una vez al mes Pero bueno, más bien se hicieron porque tenían que estar modificando la página Y todo eso para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Entonces, por supuesto, pues ya han lanzado por fin El primer minijuego global de Pokémon Ultra Sol e Ultra Luna Ya se han anunciado Y es que hasta el 28 de noviembre todos los jugadores del mundo Trabajaremos juntos para poder capturar muchos Pokémon Y recibiremos unos regalos si logramos la meta Es decir, sobre todo si estamos realmente al principio del juego Es cuando realmente capturamos Pokémon, ¿no? Entonces, las misiones globales, como os he dicho Regresan con el lanzamiento de Pokémon Ultra Sol e Ultra Luna El primer minijuego global ya está activo Y el objetivo consiste en capturar muchos Pokémon La meta es combinando llegar entre todos A los 10 millones de Pokémon capturados Desde el 17 de noviembre que sale el juego Hasta el 28 de noviembre Del 2017, por supuesto Para guardar nuestros progresos Debemos hablar con la asistente de minijuegos globales de la Festi Plaza Ya sabéis, hasta que no tengáis la Festi Plaza Habléis con la mujer de la Festi Plaza Y digáis que queréis participar Los Pokémon, si no, no os irán sumando, ¿vale? Así que es importante que tengáis la Festi Plaza desbloqueada Y luego directamente habléis con esa mujer Os inscribís Y automáticamente cuando se vaya sincronizando el juego Se va a guardar los datos Si no, antes de guardar la partida O antes del 28, hablar con la mujer Y así, pues vamos, mandáis los que hayáis capturado, ¿no? 3, 4, 32, los que hayáis capturado Ahora lo más importante ¿Cuáles son esas recompensas, no? Pues si no alcanzamos el objetivo Es decir, los 10 millones de Pokémon capturados entre todos Los miembros de Pokémon Global Link Obtendremos solo 2.000 Festi Monedas Que al principio de la Festi Plaza Nos va a venir muy bien, ¿vale? Los que no seamos miembros de Pokémon Global Link Que es muy simple, ¿vale? Porque queréis una cuenta Si no hicisteis el juego encima Obtendréis pues el doble, ¿no? De Festi Monedas Así que por supuesto Obtendréis 1.000 Festi Monedas Los que no los sincronicéis Seguro que primero Empezarán a dar fallos muchos Así que no os preocupéis Relajaros Que fallos va a dar por un tubo Hasta que se vayan arreglando un poquito las cosas, ¿no? Luego si no alcanzamos el objetivo Es decir, más de 10 millones De Pokémon capturados Los miembros obtendremos 4.000 Festi Monedas Y los que no seáis miembros Obtendremos 2.000 Festi Monedas Yo ya doy por hecho que soy miembro Porque yo ya me he registrado, ¿vale? Por eso Así que ya podéis comenzar A atrapar tantos Pokémon como puedas Para el reto de captura a muchos Pokémon También por otra parte Se han anunciado ya la agenda De los minijuegos globales Que tendrán Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Los programas de los minijuegos globales De Ultra Sol Son, como he dicho Del 17 al 28 de noviembre Capturar muchos Pokémon Del 12 al 27 de diciembre Surfear a tope Es decir, con Maintain Así que tenéis que desbloquearlo Del 9 al 23 de enero Será cosecha triunfos La agencia de combates Es decir, ya tenemos que haber pasado Casi la liga y todo Luego del 6 al 20 de febrero Será recolectar Pokéabas a Go-Go Es decir, tenemos que ir teniendo Esa... Tenemos que tener Lo que viene siendo el recolector ¿Vale? Para poder recolectar Las Pokéabas Luego del 6 al 20 de marzo del 2018 Realiza intercambios Mediante la GTS Del 3 al 17 de abril Del 2018 ¿Vale? Hace oclusionar muchos juegos Muchos huevos, perdón Del 1 al 15 de mayo del 2018 Es decir, a más puntos de batalla En el árbol de combate Y luego el último Que nos han desvelado hasta ahora Es del 5 al 19 de junio del 2018 Pasarlo bomba En la Festiplaza Esos son los minijuegos Que se han ido desvelando Quería aprovechar Ya que como viene todo Sincronizado con Pokémon Global Link Pues quería aprovechar ¿Vale? Si tenéis algún problema Dejadme en los comentarios Para registraros O cualquier cosilla Y lo que pueda Os ayudo ¿Vale? Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Todas estas novedades De Pokémon Ultra Ultra Luna Y no hay menos Empezaremos ya con los trucos Las guías Empezaremos como conseguir Todas esas células de cigardes Si hay esas cositas Así que no os preocupéis Que cuando tenga algún ratito libre Empezaré a subir Y por supuesto también El evolucionando En Ultra Sol Y en Ultra Luna Aunque tengo los otros dos Un poquito más retrasados ¿No? Pero bueno Intentaré ponerme al día En cuanto tenga algún ratito Así que nada más Espero que os haya gustado Pegadnos una viciada Como he hecho yo el fin de semana Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!